Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Pero antes que nada vamos a mandarle los Robux a los que participaron en el video anterior Así que pues nada, vamos a irnos aquí al grupo Ya sabes que si quieres ganar pues obviamente tienes que dejar tu like Y obviamente suscribirse al canal Suscríbanse chicos Voy a estar haciendo directos y videos Y aparte como han salido un montón de accesorios nuevos en Roblox Pues vamos a estarle mandando ahí bastantes accesorios Miren aquí acaba de ganar Robux, felicidades Y vamos a mandarle a el que sigue, ya saben participen Únanse a mi grupo A ver, también recuerden poner su nombre bien Miren aquí está, perfecto, felicidades J King, felicidades, acabas de ganar 100 de Robux Muchas gracias por participar ¿Qué tal guapos y guapas de Roblox? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Yo soy Android Y el día de hoy chicos Acaban de salir un montón de accesorios nuevos de Roblox Ya saben que Roblox de vez en cuando se vuelve loco Y pues empiezo a lanzar promo codes, accesorios gratis, eventos Y el día de hoy pues acaban de salir un montón de cosas en Roblox Vamos a conseguir un accesorio bien perrón Que la verdad está súper épico Y ya incluso si notan que me trabo La verdad es que ya quiero conseguir ese accesorio Recuerden dejar su like Y si no están suscritos al canal Suscribirse porque pues Todos los videos que se vienen van a ser Canjeando y enseñándoles Cómo ustedes pueden conseguir los accesorios Súper rápido, súper fácil Y sobre todo Paso a paso para que ustedes Lo puedan conseguir rápidamente Pero bueno chicos Obviamente para conseguir el accesorio Chicos Del día de hoy Pues tienen que tener ahí su cuenta de Roblox Y solamente Van a estar viendo el video tal que así chicos Y en la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que va a decir Canjea ítems aquí Es exactamente el mismo link Que ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en este artículo Que ya tiene 700 mil visitas Madre mía Y pues nada Ya que entran aquí Solamente bajan Aquí te explica Cómo es de que salieron Estos accesorios nuevos En Roblox La verdad es que es una tremenda locura Bajan, bajan Y donde está este audífono chicos Es micrófonos, audífonos Como le quieran decir Ustedes le dan click Y les va a mandar directamente A esta parte de este juego Incluso aquí dice Air Beats Item O sea Gana los audífonos Solamente tienen que entrar al juego chicos Obviamente yo les digo Y hagan los pasos tal y como los hago yo O sea Entran a la página Que van a tener en la descripción Súper recomendada Mientras me abre el juego Mencionarles chicos De que también Aquí tienen los promo codes De Roblox Si ustedes le dan click A este botón Te manda los promo codes De este mes Miren Le damos click Y abril 2022 Promo codes Madre mía Así que pues los que quieran Tener ahí los promo codes De este mes Pues ya saben También ahí aprovechen La verdad es una tremenda locura Gente Han salido un montón de accesorios Un montón de eventos Que como les digo Estén pendientes del canal Porque se vienen muchos videos Y pues estamos subiendo videos Todos los días Pero bueno Ya que entramos a este juego Miren aquí me acaba de dar un emblema Simplemente le damos aquí Le damos siguiente Y pues solamente tenemos que hacer El tutorial del juego Para conseguir este accesorio Miren aquí tenemos que entrar Y le damos ok Y pues te va a ir diciendo Cada paso que hagas O sea está bien fácil Te vienes para acá Dice que brinques el espacio O la E A ver Ahí está Te dice donde ponerte Y todo Ya que hayan hecho esto Solamente le dan aquí En redeem Y pues te manda A esta parte Tienes que hablar con el NPC Le das ok Y te vienes A O sea Todas las flechitas Te van a ir diciendo Que hagas en el tutorial La verdad es que está súper rápido Chicos Súper sencillo O sea Realmente Es muy fácil Miren aquí te dice Incrementa las stats Aquí Lo que tienen que hacer Ustedes de mejorar Pues pueden mejorar Lo que a ustedes Les guste Yo le voy a mejorar Bueno Miren A ver Ni siquiera tengo dinero Para eso A ver Voy a mejorar El rango Y Bueno ahí si me alcanza Y después le damos En redeem Hablar con el NPC Como pueden ver Aparecen estas flechitas Que te dicen Exactamente que hagas Tenemos que ir a comprar Un balón A ver Vamos a darle por acá Y pues aquí Compras el balón Que más te guste A ver Vamos a darle por acá Ok Esto me alcanza Le damos otra vez Redeem Salimos Y te sigue el tutorial O sea Te sigue el tutorial Vuelves a hablar Con el NPC Y te dice Que te va a dar 500 Que vayas para allá A hablar con aquel Chavos Y pues sobre todo Estar pendiente De todo lo nuevo Que estamos subiendo Aquí al canal Todos los días Estamos subiendo videos Y ok Subimos Le damos otra vez Redeem Y dice que Acabamos de Obtener Un cofre Ok Cancel Ok Vamos a darle por acá Y pues dice Que vengamos aquí Y pues vamos a subir El rango De esto Y pues nada chicos Ya que habíamos hecho esto Ya podemos salir De esta parte Incluso ya nos aparecen Las flechitas Gente Aquí O sea Con el que nos dice Ahí O sea Con la flechita Tenemos que ir A hablar con él Y como pueden ver Dice que Va a empezar un event Bueno Es un juego ahí Tenemos que hablar Con el DJ Gente Hola A ver Brinqué sin querer A ver Entonces Hablamos con el DJ Chicos Y le damos Y pues como pueden ver Dice que Acabamos de conseguir Unos audífonos Le damos en ok Para reclamarlos Completar este reto Que te pone De que tienes que Meter 10 10 balones Ahí a la A la A la red De esta A ver Vamos a darle Ahí como pueden ver Me sumó uno Y solamente Tenemos que hacer esto 10 veces Está bien fácil La neta Ya que hemos Completado el reto Le damos en redeem Y como pueden ver Chicos Dice que Vayamos a hablar Con él Y que ya nos va a dar Nuestra recompensa Así que vamos a darle Aquí a la F Y como pueden ver Chicos Dice que Acabamos de completar esto Y que Los Los Como se dice El accesorio Se nos va a equipar En nuestro En nuestro Roblox Y pues Dice que solamente Miren Ahí está Dice que podemos Que solamente Vayamos a la sección De accesorios Y ya se va a encontrar El accesorio nuevo Así que pues nada chicos Vámonos a Roblox Avatar Y pues Igual también podemos Entrar a avatares Y aquí vamos a encontrar El accesorio Miren aquí está Madre mía chicos Y pues nada Ya solamente Se lo pueden equipar Y pues andar bien chidos La verdad es que Son unos audífonos Bien perrones gente Son unos beats Y pues ya saben Que los beats Son de Apple Y pues la verdad Son accesorios Que después valen Robux Así que pues nada chicos Que esperan Para irlos a canjear Que después valen Robux